Vengo ante ti para adorar Para entregar mi corazón Vengo ante ti para rendir Todo lo que soy en adoración Pues fue el precio que pagaste La forma en que te humillaste Que hoy me hacen entregarme Y ante ti Jesús me postraré Rindiendo mi corazón Todo mi ser Pues fue por lo que tú hiciste en esa cruz Que yo me entrego a ti Vengo ante ti para adorar Dígaselo para entregar Para entregar mi corazón Vengo ante ti para rendir Todo lo que soy en adoración Pues fue el precio que pagaste La forma en que te humillaste Que hoy me hacen entregarme Y ante ti Jesús Y ante ti Jesús Me postraré Rindiendo mi corazón Todo mi ser Pues fue por lo que tú hiciste en esa cruz Pues fue por lo que tú hiciste en esa cruz Que yo me entrego a ti Y ante ti Jesús Y ante ti Jesús Y ante ti Jesús Me postraré Rindiendo mi corazón Todo mi ser Pues fue por lo que tú hiciste en esa cruz Que yo me entrego a ti Que yo me entrego a ti Y ante ti Jesús Y ante ti Jesús Me postraré Rindiendo mi corazón Todo mi ser Pues fue por lo que tú hiciste en esa cruz Que yo me entrego a ti Que yo Que yo Me entrego a ti Que yo Me entrego a ti Que yo Aplausos Aplausos Gracias.